El siguiente programa apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Televisión Ciudadana Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. Hoy en Corrillos vamos a hablar de Sotonorte, vamos a hablar de ecoturismo, vamos a hablar de delimitación de esa provincia santandreana que hoy está, digamos, a merced de lo que venga en temas de normatividad para lograr recuperar esa zona que es rica en minerales, pero que por disposición técnica se impide y se ha hecho toda una serie de movimientos que han generado, que la defensa del agua, que el tema del páramo, que hay que defenderlo, en fin, mientras que en el área metropolitana todo el mundo busca de la defensa del agua en Sotonorte, donde estuvimos hace unos días, allá todo el mundo quiere la minería, pues lógicamente porque allá viven de eso. Para analizar ese tema, dos invitados bien especiales. Inicialmente, presento a mi opinadora permanente, a la doctora Carmen Elisa Balaguera, a quien le doy el saludo especial. Muy buenas noches, doctora Carmen Elisa. Muy buenas noches, Juvenal. Muy buenas noches a la amable audiencia de Corrillos TV. Y hoy es un día muy especial. Vamos a hablar de ecoturismo. Y es muy, muy especial este tema para lo que concierne a la comunidad bumanguesa y a la comunidad de Sotonorte. Así es. Y bueno, también tengo a José Antonio Peña. Él es una persona que conoce muchísimo el tema de ecoturismo. Esa es su función dentro de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Además, es el presidente del sindicato de esta CAR. Además de eso, es una persona muy comprometida con el medio ambiente. Y hoy por hoy es una de las personas que conoce muchísimo todo el traslacar de lo que se ha dado en Sotonorte, producto del tema de la minería y en el área metropolitana sobre lo que es la defensa del agua. José, bienvenido. Muy buenas noches, Juvenal. Y especialmente a la señora Carmen Elisa, que me hace la invitación. Y a la audiencia de este programa Corrillos. Para nosotros es muy importante compartir a través de este medio con la ciudadanía de Bucaramanga, Santander y del área de influencia de Sotonorte, lo que hemos avanzado con respecto a una alternativa de desarrollo que es el ecoturismo y la situación en que se encuentra hoy la cuenca superior del río Lebriga, donde está ubicado el páramo de Santurban. Bueno, yo no quiero arrancar directamente tirándolo de una vez a la hoguera frente al tema que usted más maneja, que es el tema del ecoturismo. Yo quiero que hagamos un preámbulo, doctora Carmen Elisa, frente a lo que ha sido Sotonorte, esa lucha por el agua, por el tema económico, como es la minería. En fin, ¿cómo está hoy y qué se conoce con respecto a esa situación, doctora Carmen Elisa? Bueno, son dos factores especiales en grupos humanos. El grupo que tiene que ver con los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca y Girón y los municipios que conforman el área de Sotonorte. Es un conflicto que se ha venido dando durante los últimos años y queremos desde el programa que podamos hacer el análisis para especializar el tema, porque las dos comunidades necesitan resolver esa problemática y tener la facilidad de encontrar salidas claras, contundentes y específicas de todo lo que tiene que ver en el Sotonorte, el problema de la delimitación y el haberse quedado las comunidades sin cómo trabajar, sin cómo hacerlo tradicionalmente y las comunidades de Bucaramanga y su área metropolitana en el tema del cuidado del agua y de todas maneras de la defensa del páramo de Santa Urbana. Son dos situaciones, digamos, completamente adversas, doctora Carmen Elisa. La que se vive en Sotonorte, en los municipios ubicados en esa zona, pues, digamos, en su gran mayoría piden a gritos que se les permita hacer minería. Las mineras están detrás, las empresas mineras han venido desarrollando toda una serie de actividades que han generado, pues, lógicamente que la gente se enamore y que quieran y que de una u otra forma exija la presencia de las mineras porque les trae un valor agregado y es el tema de la responsabilidad social, de algunas obras, de aspectos sociales. Y el otro tiene que ver con la situación que se vive aquí, en el área metropolitana, donde llega precisamente la necesidad del agua. ¿Cómo entender esa situación en un solo departamento donde hay dos posiciones tan divergentes? Bueno, las posiciones son específicas de cada una de las regiones porque ha sido tradicional durante más de 400 años que la minería en Sotonorte y especialmente en los municipios de California y de Betas, pues, ha sido el modus operandi de ellos. Ellos han subsistido a través de la minería y esa minería que fue para nosotros absolutamente legal, pero que al llegar la legislación los convirtió en ilegales. Entonces, ha hecho que en el tema de la locomotora minera, que fue la que trabajó el doctor Álvaro Uribe, que se fue por Europa vendiendo la idea de que las grandes multinacionales de la minería vinieran y miraran realmente que esos páramos estaban llenos de oro y lograr que se hicieran esos convenios internacionales para que los campesinos perdieran sus tierras porque frente a las grandes mineras, ¿qué más iban ellos a hacer? O sea, vinieron como los espejitos de los españoles a venderles la idea de comprarles sus tierras y sus licencias ambientales, sus licencias que tenían ellos en el tema de sus minas. Entonces, ellos quedaron prácticamente sin poder hacer absolutamente nada y el tema se ha vuelto todo un conflicto para la zona. José Alberto, hagamos un análisis hoy, todavía no entremos al tema de las potencialidades, del tema del ecoturismo. Bueno, sigamos explicando, porque es que tal vez igual como estoy yo, está mucha gente que hoy, pese a que todos los días hablan de Santo Urbano, que todos los días hablan de Soto Norte, todavía no alcanzamos a entender la magnitud de lo que está sucediendo alrededor de esta lucha social que existe. La pregunta es, hoy, ¿cómo están las condiciones? ¿Se va a hacer o no se va a hacer minería en Soto Norte? ¿Se va a permitir la norma? ¿Cómo lo establece? ¿Cómo fue el tema de la delimitación? A ver, el ejercicio es claro. La delimitación es un ejercicio cartográfico, ¿sí?, que le dice a través de unas variables biofísicas, inabrables sociales, inabrables económicas, cómo debe ser el ordenamiento del territorio. Eso es el ordenamiento. Y puede que el ordenamiento sea muy, muy ideal, pero es el ordenamiento. Lo que nos tiene preocupado, Juvenal, hoy, es que ese ordenamiento que se dio desde la delimitación del páramo hace tres años, ya en diciembre de este año se cumple. Y hoy no se ha hecho el manejo, o sea, la implementación de ese ordenamiento quedó un saludo a la bandera en el papel. De cierto, y lo decía la doctora Carmen Elisa, los vecinos residentes en los municipios de California, Betas y algunas otras localidades se convirtieron a la noche de la mañana en ilegales. No, porque la minería en Colombia está establecida. Lo que se está estableciendo es que no deben hacer la explotación de acuerdo al ordenamiento. Pero algunos títulos mineros quedaron exento de la limitación del páramo. Hoy hay minería formal en California, en Betas. Hoy hay minería formal en California. Pero es la minería que hace la gente o la que hacen las mineras grandes. Hoy existe la minería tradicional. La minería a gran escala no ha entrado a Soto Norte porque el impedimento de las licencias ambientales no le ha permitido, porque ese ordenamiento no. Pero como exige el gobierno nacional, está diciendo, la limitación del páramo con inclusión social, o sea, con habitantes, pues una actividad social que, como decía la doctora Cameriza, se viene haciendo hace muchos años, pues está haciendo todavía minería artesanal. Aunque tenemos propiedad de los títulos mineros de las multinacionales. Ahí hay un conflicto, porque a nosotros nos dolió muchísimo. Hace 27 años conocimos los territorios de Betas y California y existía la minería tradicional. Los dueños de mineras eran las gentes residentes de Betas y California y nunca habían conflictos de esa naturaleza. Ningún ciudadano en Bucaramanga le daba tanta trayectoria a la minería artesanal. El problema fue cuando los títulos mineros que eran de personas nativas de California y Betas pasaron a las multinacionales. Porque lo que se pretendía era una minería a gran escala. O sea, hoy la minería que está vigente en Betas sigue siendo artesanal. Bueno, digamos que, ¿a usted no le gusta la salsa, no? Muchísimo. Hay un estribillo de una canción que dice que si del cielo te caen limones, pues hay que hacer limonada, ¿cierto? Sí. Digamos que la provincia de Soto Norte fue, por decirlo de alguna forma, encomillándolo, fue bendecida con el oro y la plata que hay en sus tierras. La pregunta es, entonces, ¿por qué no aprovechar eso? Y teniendo en cuenta que existen unas CAR, están muy pendientes del tema ambiental, ¿por qué no iniciar todo un proceso? Porque es que la gente no sabe más qué hacer allá. Allá, si se declara esa zona de reserva, no pueden ni siquiera sembrar una cebolla. A ver, no. La delimitación y el ordenamiento no está diciendo que no se pueda sembrar, que no se puede extraer. Lo que está diciendo es que hay algunos sitios que están restringidos. O sea, el 100% del área de Betas y California no está todo restringido. Las producciones para seguridad alimentaria tampoco quedó restringida. La minería artesanal que está delimitada tampoco está restringida. El gran demor que se tiene, y eso porque hubo presión social y eso es un principio constitucional, la participación social, pues fue importante que la ciudadanía exigiera el control a la minería a gran escala. Mire, uno mira los años 80, 90, de Betas y California, y eran unos mineros consagrados, unos mineros entregados. Eran dueños de la minería, pero sacaban lo necesario. No había los conflictos de hoy. Es que hoy el gran conflicto es que la minería, que el territorio quedó en manos de las multinacionales y el gran temor que se tiene la gran tecnología para extracción en gran cantidad que nos pueda llegar los resultados adversos de la oferta ambiental. Pero no es por el minero propiamente dicho, por su traición. Es posiblemente la tecnología de punta que se vaya a traer para extraer a gran escala y en menor tiempo el oro que hoy está en las betas de California y Betas. José, no se me adelante porque yo quiero que usted me explique paso a paso, tengamos una hora para charlar, para explicarle bien a la gente, porque hoy quiero hacer un programa muy didáctico y quiero aprovechar de su experiencia, de su capacidad y su conocimiento para este tema. Doctora Carmen Elisa, usted estuvo fuera del país y ha estado permanentemente en las mesas que tienen que ver con la defensa del agua. Usted va a Soto Norte o a cualquiera de los municipios y allá usted no puede hablar de defensa del agua porque, digamos, como dicen popularmente, le da en la jeta. La pregunta es, usted que es una socióloga, una estudiosa, una académica, ¿cómo llegar a lograr una cordialidad entre las partes cuando hoy parece que es más sencillo hacer la paz con el ELN que exista una reconciliación entre las partes aquí que están pegándose duro? La idea juvenal es tener una posibilidad de convivencia, es una posibilidad de revisar en detalle qué hay que hacer y junto con ellos. Nos lo decía hoy aquí este profesor que la ley a través de lo que es la Constitución Nacional, el artículo 103, establece la participación de la comunidad. Entonces, ¿cómo no lograr nosotros poder hacernos consensos a través de los mismos disensos que tenemos para poder organizar entre todos el mejoramiento de la vida de las comunidades de Soto Norte? Y evitar que nos contaminen el agua aquí en Bucaramanga. Es todo un tema de diálogo. En este momento que están los diálogos tan de moda, podamos nosotros también tener unos temas de convivencia. O sea, ¿cómo hacer unas llegadas juntos para poder salir de este atolladero? Porque es que las comunidades de Soto Norte también necesitan tener salida. Sí, claro. Usted, yo les he escuchado a los de la mesa del tema de la defensa del agua y creo que también lo escuché allá en Suratá hace unos días cuando estuvo la Asamblea del Departamento sesionando en ese punto y se escuchaba que existía la posibilidad de hacer una consulta, un referendo, no sé qué mecanismo se va a utilizar para mirar el futuro frente al tema. Sin embargo, existe también la gran duda porque ellos dicen que si se incluye al área metropolitana pues ellos van a perder porque aquí hay mucha más votación que allá. Pero que ellos dicen solamente que quienes tienen el derecho de decidir su propio futuro son los cinco o seis municipios que tienen que ver con el tema de la minería. La pregunta es, cuando ustedes han tocado el tema de la consulta, han tocado el tema de entrar allá con las preguntas y aquí o solamente allá o solamente aquí. No, nosotros no hemos tocado nunca el tema de la consulta. Nosotros hemos hecho todo un trabajo para que la comunidad internacional conozca que hay la defensa del agua por encima de cualquier consideración. Pero también tenemos que tener en cuenta que esas comunidades necesitan unas salidas porque ¿qué hacemos? El páramo es intocable en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, en ese sector en Betas y en California han venido extranjeros hace muchos años, cientos de años. Tenemos que han venido ingleses, que han venido franceses, que han venido japoneses, pero no con la tecnología ni con el músculo financiero que llega a esta minera de Minesa a coaptar a todo el que pueda. Entonces, nosotros estamos ahí pendientes, no vamos a permitir que el agua de Bucaramanga sea contaminada. ¿Por qué? Porque es que yo creo que aquí Jorge Alberto nos puede comentar todo el tema que tienen en Berlín. En este momento, Berlín pertenece también al páramo y ellos están en un problema gravísimo que sería bueno que nos lo comentaran en este momento. Sí, es que a propósito, ya usted mencionaba que es que vienen con nuevas tecnologías, tecnologías de punta, pero esas tecnologías tienen que ver con explotación, asilo abierto, utilizando grandes cantidades de mercurio, que eso es al final lo que va a afectar, digamos, las fuentes hídricas y son las fuentes hídricas las que abastecen el acueducto para 1.200.000 personas aquí en el área metropolitana. Pero yo no lo sé explicar. ¿Por qué no lo explica un poco más? ¿Cuál es esa tal tecnología de punto y por qué hay que tenerle miedo? El gran temor, Juvenal, y es muy claro, hasta el año 2000, 2002, los mineros artesanales no eran un riesgo para las reservas hídricas de la cuenca superior del río Lebrija. Siempre se trató, siempre se manejó con ellos esa extracción minera controlada por la misma profesora artesanal. El gran temor es que las maquinarias, las tecnologías de las grandes mineras son arrasadoras. O sea, no nos han podido demostrar que no van a hacer impacto sobre la cañada, sobre la cuenca y sobre el nacimiento. No han podido demostrarlo. Nosotros, yo como presidente del sindicato, los trabajadores, pues claro, tengo que propender porque haya trabajo en la región. Pero nunca hubo desocupación minera ni en Betas ni en California mientras hubo producción artesanal. Estaban siempre ocupados. La familia dependía de la extracción del oro. Ellos estaban ocupados. Había empresas conformadas en Betas y California de manera formal. Nunca se vio la desocupación porque había mano de obra suficientemente ocupada para extraer oro de manera artesanal. Hoy puede pasar un proceso terrible que con tenoridad de punta, una máquina a gran escala puede reemplazarse en hombres. Que es lo que está pasando en la región. Por eso es que usted ve hoy en California mucho desempleo. Porque posiblemente al cerrarse las oportunidades de extracción artesanal, pues la maquinaria, como lo ha dicho la historia, reemplaza al hombre. Y el gran temor que tenemos nosotros es que ha sido desplazado el nativo de California y el nativo de Betas por grandes inversionistas que no le va a permitir a la mano de obra ocuparse. Y hoy, 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 mucha preocupación de nosotros es que ese desempleo ha llevado a la minería informal. Porque en el momento en que se permita la implementación de tecnologías de punta a gran escala, el impacto no solo es ambiental, sino social. El desplazamiento de mano de obra va a ser muchísimo, pero muchísimo. Y no vamos a tener en qué ocupar, ni en Bucaramanga, ni en área metropolitana, esa mano de obra. ¿Usted cree que le pudieron haber, digamos, calentado los oídos, que le pudieron haber echado unas moneditas a la gente del bolsillo para que hoy la gente sea precisamente la que esté exigiendo la minería de gran escala? Lo que estamos diciendo es los inversionistas vienen por los rendimientos económicos. Ellos vienen por los rendimientos económicos y es una tesis legal. Lo que sí nos preocupa a nosotros como autoridad ambiental es que el impacto sobre los recursos naturales impacta inmediatamente sobre el tejido social. Cuando se acaba la base natural, pues no hay oportunidades de ocupación ni implementación ni de desarrollo de actividades productivas. Al acabarse la base natural, ¿qué va a hacer la población hoy asentada? Mire, una de las cosas que nos pareció supremamente terrible cuando hubo los momentos de exploración en aquella época de las mineras, por los años 2000, 2010, 2012, 2015 hasta 2012 es la aculturización de los pueblos. Los pueblos como California fueron aculturizados, llegó gente de muchas otras latitudes que desplazó el acervo cultural de California y por ende dejó sentadas nuevos hábitos que hoy estamos pagando las consecuencias culturales. Esa es la primera. La segunda, hoy California sigue generando bienes y servicios ambientales. Por eso estamos mirando otras oportunidades y otras oportunidades pueden ser el ecoturismo, otras oportunidades pueden ser la generación de energía a través de las caídas de agua, otras oportunidades pueden ser la oportunidad de generar conocimiento a partir de la historia de California. O sea, hay muchas oportunidades y la gente no está renunciando. lo que pasa es que no hemos sido capaces de una manera articulada con las otras instituciones del Estado de llevar alternativas innovadoras complementarias a la minería. Bien, estamos hablando hoy sobre qué otras potencialidades además del tema minero tiene Soto Norte y hoy tenemos ese diálogo, ese debate, ese análisis con dos personas que conocen como nadie el tema y que de una u otra forma los dos han tenido presencia. Uno a través de la autoridad ambiental y otra a través de la mesa por la defensa del agua. Quiero invitarlos que este programa se está emitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live. Ustedes simplemente entran a Canal TVC a través de Facebook a la cuenta de Canal TVC o simplemente a la cuenta mía o en Albolívaro a la cuenta de Cardinaliza Balaguerra también que ya está conectada y que ya se puso en el siglo XXI y está ya también conectada con Facebook también está. Entonces, a través de ellos también nos pueden también enviar mensajes donde pueden decir me gusta, pueden compartir. En fin, todo lo que ustedes hacen normalmente en Facebook lo pueden hacer también con este programa. El otro elemento también es que nos pueden también seguir a través de nuestra cuenta en Twitter arroba corrillos R. Tenemos también todo el compendio de los programas que hemos hecho en las tres temporadas de Corrillos en Televisión Ciudadana a través de nuestra cuenta en YouTube, en nuestro canal de YouTube que se llama Corrillos Medios y en www.corrillos.com.co que es nuestra página en internet con toda la información política de la región. Vamos a unos mensajes de interés pero ya volvemos. A Corrillos. Hola. Hola. El compromiso del Colegio Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes. Nuestra formación es personalizada, es integral y es activa. El propósito es que nuestros estudiantes salgan como ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan vivir y convivir con su entorno, que además tengan todas las habilidades y todas las capacidades para poder desarrollar su vida laboral y su vida personal para que puedan hacer una contribución al país, al entorno, a la ciudad y a sus propias familias y más que todo a ellos mismos. y a sus propias familias. Porque en el Colegio Nuestra Señora de Belén somos todos una gran familia. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al trancón de la noche todos los días de lunes a viernes de 7 y 45 a 8 y 30 donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander aquí en TBC donde la comunidad se ve. Nueva temporada de su programa La Tormenta Política en TBC donde la comunidad se ve. La Tormenta Política sábados y domingos de 8 a 9 de la noche. Ahí nos vemos. Desde el centro de la capital santandereana informando los hechos que son noticia en Bucaramanga y su área metropolitana. Esto es Noticias TBC Nuestras Noticias. Continuamos en Corrillos hablando de qué otras potencialidades tiene Soto Norte aparte de la minería y con ese problema de que en el área metropolitana se les está diciendo que no pueden por favor explotar a cielo abierto hacer minería en gran escala porque van a afectar las fuentes hídricas fuentes hídricas que son las que abastecen a Bucaramanga y a 1.200.000 habitantes en el acueducto. Ellos están pidiendo también que se pague una compensación sobre ese tema. También está el debate también está el debate en que si quiere hacer una consulta para definir el futuro de esa zona si la gente le jala o no le jala a la minería. Hoy por hoy realmente ya los títulos mineros ya no pertenecen a las personas que vivían allí antes sino que todos prácticamente quedaron en manos de las grandes mineras. Doctora Carmen Elisa recordemos que existe hoy por hoy ya José Alberto nos hace una claridad yo pensaba que era un convenio que existía en la empresa Minesa que estaba también el Ministerio de Minas y estaba la CDMB y todo el mundo decía pero ¿por qué hace un convenio hacer ese tipo de alianza o hacer ese tipo de compromisos entre la autoridad que tiene que vigilar a Minesa? es como también recibirle dádivas y que a la hora de tener que sancionarla pues muy seguramente no puede sancionar al aliado ¿usted cómo lo ve? Bueno gravísimo gravísimo porque es que la autoridad ambiental es la que tiene que estar al frente de esa licencia ambiental y es como un compadrazgo ¿cómo puede un compadre ir a buscar que el otro pues no se afecte? entonces eso está muy mal visto y lo mismo lo que están haciendo con las universidades están coaptando universidades también para llevarles recursos y Minesa está permeando todo a todo el mundo para que no digan nada cuando ellos si es que pueden llegar a tener pero que creo que eso es un imposible que puedan tener la licencia ambiental pero ¿ustedes no creen que la misa de la defensa del agua esté satanizando todo? ¿qué quiero decir? que ustedes vean que el diablo es Minesa y las mineras y todos los demás son los buenos y que si Minesa se acerca al Mira entonces lo acaba que si Minesa se acerca al alcalde entonces lo acaba y lo vuelve malo ¿ustedes no creen que están satanizando demasiado a las mineras y las mineras de una u otra forma lo que están tratando es precisamente de abarcar de avanzar en su proceso de responsabilidad social bueno por ejemplo lo que sucedió con ECOORO ECOORO tuvo un proyecto de trabajo social de proyectos productivos y ¿qué pasó? no no se hicieron las cosas bien por ejemplo le dieron unas gallinas ponedoras a las personas y no les hicieron el mercadeo suficiente para que por ejemplo en Bucaramanga se pudieran comprar esos huevos entonces ¿qué pasó? la gente vendió las gallinas se comió las gallinas y acabó el negocio porque era la gallina que era el huevo de oro por eso mismo entonces le están colocando un huevito de oro a todo el mundo las manitas para que no digan nada entonces eso no es satanizar eso es defender el agua de Bucaramanga porque es que son más de 3 millones de personas las que nos estamos beneficiando tanto en el norte de Santander como en Santander 30 municipios que recibimos el agua de allá entonces ¿cómo no cuidarlo? pero también ¿cómo no cuidar a las personas que durante muchos años también cuidaron el páramo? Sí José Alberto nos referíamos al tema del convenio y de la alianza usted nos acaba de hacer referencia que es una alianza y no un convenio de todos modos la gente no ve de muy buen gusto de muy buen agrado que el que tenga que vigilar esté haciendo digamos trabajo y alianzas a quien es el investigado con quien es el investigado la cosa es muy perfecta a nosotros el concepto administrativo nos permite hacer alianza porque existen nosotros obedecemos al sistema nacional ambiental donde hay cuatro actores está la academia está los gremios de la producción está el estado y está la comunidad representada en las organizaciones sociales las empresas mineras queramos o no están legalizadas son empresas formalmente establecidas y ellas pueden formular iniciativas que pueden acogerse a las políticas ambientales claro nosotros no estamos diciendo que le estamos haciendo el papel a mineza estamos diciendo es que ella propuso unos desarrollos sociales y unos desarrollos económicos que se pueden ver acorde a la posibilidad del ordenamiento ellos están allí diciendo que están apoyando iniciativas de proyectos productivos que si los vemos en el ordenamiento territorial se pueden desarrollar sin que la corporación toque un peso en mineza sin que la corporación le aporte un peso a mineza sino que le dice usted por iniciativa privada de acuerdo a los principios del sistema ambiental colombiano puede desarrollar actividades que le permitan a las comunidades otras alternativas esas son las alianzas pero nosotros como autoridad ambiental no estamos ni quitándole ni sustrayéndole recursos económicos a mineza ni se los vamos a recibir quizás y ni tampoco le estamos dando lo que estamos controlando para que hagan actividades complementarias en beneficio de las poblaciones que se van a ver afectadas por el ordenamiento y por la alimentación o sea que no se está cumpliendo lo del cuadro del perro de San Roque que usted conoce ese cuadro no lo conozco es el cuadro es que ese es un cuento que me echó hace como unos 20 años el doctor Juan de Dios Alfonso cuando yo era representante de la cámara y me echó un cuento usted conoce a Juan de Dios Alfonso que está enfermito y a quien le decimos ojalá que llegue y me dice una vez es que en la política muchos hacen lo del cuadro del perro del cuadro de San Roque es que va a esta San Roque y está el perrito y el perrito lleva una mogolla en el hocico en la boca y pues lógicamente ¿por qué no ladra? porque si ladra se le cae la mogolla entonces es como para decir para preguntarle a usted en este caso no se está cumpliendo con la CDMB lo que le pasó al perro de San Roque no porque nosotros Minesa no está desarrollando proyectos de conservación de recursos naturales Minesa lo que está haciendo son actividades complementarias de tipo social económico que no son nuestros resorts como autoridad ambiental pero que esas actividades nosotros vigilamos que estén acorde al ordenamiento territorial es todo lo que hacemos claro si Minesa va a hacer actividades o patrocinar unos proyectos productivos que contraríen el ordenamiento territorial inmediatamente actuamos pero que Minesa patrocine un municipio para una planta de aguas residuales eso le corresponde al municipio pero puede estarse satanizando se lo preguntó a la doctora que me dice que el diablo es Minesa bueno no lo dijo con esas palabras pero atenuó mis palabras ¿usted piensa que Minesa es el diablo? sé por qué coloca palabras en el diablo yo le he dicho eso nosotros queremos usted no va a poner el tema Minesa quizás está haciendo extensivo la responsabilidad social empresarial nosotros a veces yo José Alberto como presidente del sindicato a veces digo y miro la región digo Minesa está haciendo la función del estado está administrando debería estar haciendo los alcaldes está administrando con el estado nosotros no entramos en ese juego porque la corporación ni es alcalde ni es concejal es autoridad ambiental y Minesa no está desarrollando proyectos ambientales sino proyectos de tipo social y económico que para que está involucrando a las comunidades de Betes California y Zulata sí la está involucrando pero eso es vigilancia absoluta de la política ambiental la política económica y social de las municipalidades es eso nosotros estamos vigilando que no se vaya a pasar a ser sustracción o alteración de los recursos naturales vamos ahora sí porque es que vinimos a hablar de un tema que es el ecoturismo aprovechando a José Alberto que tiene gran conocimiento que es la persona a cargo frente al tema de la CDMB y nos metimos con el perro de San Roque con el diablo y aparte de eso con Minesa no significa que es que el diablo sea Minesa es que usted me está mal interpretando no yo no yo no lo dije yo fui el que lo dije y usted atendió mis palabras no 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 hace unos días dijo que se iba a echar para el polio y después dijo que no bueno entonces al fin bueno hablemos de ecoturismo déjame en contexto precisamente eso que bueno usted dijo que había ido hace unos días sí estuvimos allá a Suratá exactamente hace como 15 20 días a Suratá esos paisajes que logró ver la verdad es que me quedé dormido y llegué allá dormido no se perdió no pero hay unas hay unas se perdió pero hay unas hermosas de los monsalberto yendo para Suratá espectacular es hermoso o sea de los sectores de San Danes son ellos y sobre todo muy lindo como el río no sé si ese será el río Suratá o el río Tona no sé el que va por toda la vía a Suratá pero tenía un caudal que si uno cae ahí ahí no queda nada de uno y eso ¿será que no hay agüita en el páramo? no claro y además de eso además de eso está lógicamente toda una arborización todo un bosque espectacular no yo no me fui dormido realmente yo porque yo no conozco y cuando yo no conozco me gusta y tomé fotografías y toda la cosa ah bueno es bueno que diga la verdad sí entonces lo que quiero decir es pero ¿por qué esa otra potencia puede ser el ecoturismo? pues la misma palabra lo dice es la parte más linda de Santander está en Soto Norte hay paisajes hay senderos hay lagunas hay molinos hay todo un patrimonio natural y cultural que si bien desarrollado bien desarrollado y con unos buenos gobernantes y con unos buenos planes de desarrollo y con todas las autoridades trabajando mancomunadamente podamos tener un ecoturismo para esta zona y creo que en la Corporación de la Defensa tienen ese proyecto ¿por qué nos comienza al respecto? bueno ese tema bueno las 486 mil hectáreas del área de jurisdicción de la Corporación no todas son turísticas ¿no? no todas son turísticas menos no todas son ecoturísticas hay que precisar cuando uno lee la Política Nacional de Turismo hay 7 productos turísticos 7 sol y playa historia y religión deporte y aventura ciudades y capitales agroturismo y ecoturismo y son muy precisas son muy claras a nosotros nos corresponde como Autoridad Ambiental por mandato ministerial el ecoturismo y hay que tener bien claro una cosa que es precisa que para que haya ecoturismo tiene que existir elementos naturales naturales y en la suma de atractivos naturales no disturbados y atractivos culturales ancestrales por eso se equivocan muchos cuando hablan del ecoturismo en Santurban Santurban es una suma de 23 municipios el ecoturismo se hace municipio por municipio la política nacional consagrada en la ley 1558 dice bien claro que es ecoturismo diferencial que es eso que cada localidad tiene que tener sus atractivos culturales y naturales que lo diferencie uno del otro José pero si yo quiero digamos que yo desconozco y lo que estoy preguntando es por simple ignorancia no es que lo esté poniendo a prueba ni nada parecido pero digamos que yo quiero irme para uno de los sitios uno de los municipios de Santurban a hacer ecoturismo pero quien me lleva hay infraestructura porque es que yo no me puedo coger el morral no puede haber ecoturismo si no existe plan sectorial municipal de turismo es decir es una herramienta que la ley 1558 y la ley 300 del 96 le están diciendo a los municipios ustedes si van a competir con turismo tienen que tener plan sectorial y el plan sectorial es la suma de lo siguiente por favor primero atractivos naturales y culturales segundo segundo planta de servicios públicos 27 planta de servicios turísticos 5 hospedaje alimentación transporte turístico guianza e interpretación turística pero yo no he visto nada de eso por allá pues voy allá por eso estamos en planificación y cuarto quinto organización social que opere que estamos diciendo que para poder tener ecoturismo competitivo y diferencial nos toca hacer la planificación del territorio para ecoturismo por eso no todos los territorios son turísticos no todos las lagunas son turísticas no todos los bosques son turísticos porque es la interrelación entre el atractivo natural y cultural los servicios públicos los servicios turísticos y la organización social si eso no existe el municipio no está certificado para ser ecoturístico no es eso que ustedes ven por ahí que sacan fotografías las ponen en las redes sociales no porque puede que ese atractivo sea de una persona particular que no quiere hacer turismo me explico tú llegas al Picacho bonito el cerro del Picacho que es emblemático para Santander pero no puede ser turístico por una razón muy sencilla porque el Picacho es un sitio de seguridad de orden público que está en manos del ejército nacional y entonces yo no puedo poner esa fotografía porque un turista diga con la mochila que dice que no puede entrar porque está restringido entonces si yo voy a poner un atractivo en Betas o en California o en Charta o en Tona o en Suratá tengo que tener un plan sectorial señores y le he insistido a los alcaldes alcaldes sin plan sectorial ni se le ocurra poner por eso ¿en qué vamos? miren ¿en qué vamos los municipios? en Betas estamos estableciendo un atractivo natural que se llama Laguna de Kunta que cumple estamos descubriendo el atractivo cultural de Betas que es minero pero tenemos que decir en qué parte la minería va a competir como atractivo natural cultural ¿sí? estamos buscando los servicios turísticos hoy no tenemos sino tres posadas certificadas no tenemos ningún restaurante certificado no tenemos guías no tenemos transporte o sea el municipio no está listo para competir pero ¿qué se está presentando? que algunos operadores turísticos de Ucaramanga engañan engañan y me sostengo lo que estoy diciendo a través de este medio engañan a algunos turistas ingenuos diciéndoles que los van a llevar a turismo a Betas y nos encontramos que la gente en Betas ya en el Bobita que cuando llega la gente a conocer la laguna pues se paran a la entrada y dicen mi pago para entrar a la laguna porque ese es el atractivo pero entonces ¿cómo hacemos? usted ha planteado un tema y eso vale plata y le vale plata a los alcaldes alcaldes no tienen plata ellos están esperando a ver si de pronto sale de las minas la platica de las regalías ellos están esperando hace mucho tiempo que les salgan las vías la vía Suratá California se debería entregar el próximo mes y se pregunta que ya el consorcio encargado de la unión temporal encargada dice que está pidiendo seis meses más en fin eso es totalmente descomunal el tema del olvido allá y el tema es como dicen en Chibre como hay una amiga suya ahorita aquí cerca dicen y el debí llegar ¿de dónde sacar plata doctora? no pues la idea es darle salida porque no podemos seguir año por año coatrenio por coatrenio gobernador por gobernadora presidente por presidente y no se le da salidas a nada no seamos como tan ignorantes o sea entre todos tenemos que buscarle una salida a esto ¿cómo es posible que por ejemplo en China en Japón las carreteras se hacen en ocho días y aquí mire mire cuánto lleva suratal california pero técnicamente en la teoría sí en la teoría sí en la teoría sí bueno qué plata no hay que buscarla sí pero ¿dónde? ¿dónde está la plata? hoy se está hoy en Corrillo sacamos una información la plata está en Rescacar la plata está en la que mire por ejemplo todo lo que se ha robado el gobernador que es el presidente de los gobernadores a nivel nacional salió a decirle al presidente de la república por Dios ¿cómo nos van a quitar más regalías para crear un fondo para el post-conflicto? tras de que ya nos quitaron hace tres cuatro años llegaban 450 mil millones y hoy están llegando 80 mil ¿de dónde sacar plata? José venga le cuento venga lo ubico por eso es que se hace el plan sectorial de turismo y una herramienta del plan de turismo es el consejo municipal de turismo es que eso no puede quedar en manos de cualquiera entonces ¿cómo se conforma el consejo municipal de turismo? dos tres votos estatales un voto del alcalde un voto del consejo municipal y un voto de la policía de turismo y ocho votos de los posibles prestadores de servicios turísticos a mí a mí no me preocupa la plata porque si usted mire en California cuatro inversionistas tienen cuatro muy buenos hoteles sin intervención de la alcaldía sí bonito sí charta tiene seis posadas familiares certificadas cada persona puso su plata betas tres posadas certificadas con inversión privada ¿qué estamos diciendo? que son tres grandes actores y es que cuando no vemos el turismo planificado va a ser muy difícil cuando usted coge el 1558 le dice son tres actores los inversionistas el alcalde y el turista ¿sí? ¿qué buscamos con eso? que con lo que tienen los municipios que hemos caído en un error grandísimo se compite en turismo con lo que tenemos instalado hoy por eso estamos diciendo atractivos naturales que están ahí y atractivos culturales ancestrales la calle la casa vieja el campanario de la iglesia el dicho del pueblo pero hacer las locuras que hicimos con Panachi y con el Cerro Santísimo eso no es turismo porque está contrariando los principios del turismo que se compite con atractivo natural local y con atractivo cultural local no no cometamos ese error de decir que para competir necesitamos Panachis cerros de judíos porque eso no es no es mire estamos dispuestos a demostrarle ríese con lo siguiente ¿sabe cuál es el atractivo de Charta? ¿cuál? ¿hay una Charta? no que Charta tiene un atractivo natural que se llama el único río que produce tres cosechas de piedra al año no lo tiene sino Charta tres cosechas de piedra al año ¿sí? y tiene un atractivo cultural que se llama la iglesia de Charta ya con eso puede competir ahora sí montenme las posadas háganme la carga cuántos turistas van a necesitar y señor alcalde ocúpese nomás de los 27 servicios públicos ¿cuáles son? 27 servicios públicos que todos son constitucionales comienzan desde el hospital donde nace la persona y terminan en el cementerio donde lo van a enterrar pasando por el agua por el acantarillado por el servicio de aseo por la electrificación por la vivienda por la plaza de mercado por las comunicaciones por la banca por los bomberos por la administración pública por la seguridad 27 ¿sabes de ver el último servicio público? no el servicio público de empleo 27 servicios ¿alcalde dónde están para competir? yo le he dicho a mis alcaldes de la región ¿dónde están los para turismo présteme los servicios públicos? pero ya los alcaldes tomaron conciencia los actuales alcaldes ya están estamos entrando en cintura porque lo primero que tienen que demostrarnos no la corporación sino ellos mismos que hay un consejo municipal de turismo capaz de hacer tres cosas una formular el plan sectorial dos desarrollar las actividades turísticas y tres controlar las inversiones las tarifas y la capacidad instalada José el plan de inversión el plan de acción de la CDMB contempla recursos para eso claro nosotros tenemos toda la responsabilidad de acompañar a los alcaldes de nuestra región en la planificación del territorio y en la formulación del plan sectorial gratis gratis el alcaldero puede contratar pero nosotros tenemos la posibilidad de apoyarlos y que tengan ese instrumento orientador de donde nace del ordenamiento territorial del municipio si en el ordenamiento territorial no aparecen áreas para turismo no se puede formular el plan sectorial señores alcaldes señores inversionistas en turismo mire nosotros tenemos una bien clara Juvenali y doctora Carmen Silisa la inversión no la hace el alcaldes la inversión la hacen los propietarios de los servicios turísticos cuando vaya a la charta pregunten por la posada pirita un saludo especial para doña Rosalma la dueña la posada la posada un fluido que allá se llama una vereda pirita por eso entonces ¿qué hicimos? el río que está lleno de piedra que es el rico río que se ampara en las píritas que es una expresión cultural de una roca que tiene el nombre de una vereda ¿sí? sí claro y cuando turistas llegan yo quiero ver las cosechas de piedra hágale ¿qué es la pirita? eso es una vereda que tiene el nombre de una roca y comienzas tú a hablar y no necesitas hacer inversión porque ya está instalado es que el problema fue cuando creímos en paraches y en cerros cuando los municipios hoy sí pueden competir con lo que tienen mire estamos convencidos de haberse entre recorrido Betas altura pasión y aventuras con la laguna de Kunta California San Antonio de Paola con el ejercicio minero pero ya esas ya esas rutas digámoslo así ya están definidas no porque no se ha hecho el plan sectorial pero y cuando digamos dentro de lo que ustedes tienen definido y planificado ¿cuándo entraría? el año 2017 es el año que tenemos para la formulación de los planes sectoriales ¿y cuándo nos invita usted a Carmeliza ya a la primera ruta? yo creo que en diciembre en diciembre que bueno eso es un municipio y para México se llama Naturalizando la Humanidad bueno porque tiene ese casco urbano de 300 y pico de años con un abastecimiento de agua para el mundo ¿se vio? no necesitan grandes inversiones que ya estén hechas no conocemos lo que tenemos claro y termino con esto ¿qué no tenemos? tejido social para que preste servicios turísticos no lo hemos preparado ahora sí no lo hemos preparado eso no lo hemos preparado pero termino con esto tenemos muchas municipalidades y ¿cuál es el reto? para que se ríe que cada municipalidad tenga un atractivo uno natural y un atractivo cultural que lo diferencie el uno del otro sí aquí nos vinieron a recetar y es que turismo regional no es cierto la ley dice claramente que cada municipalidad competía con su atractivo natural y su atractivo cultural que hay diferencia de otro municipio así esté a tres o cuatro minutos el municipio José muchas gracias para servirle Carmeliza 30 minutos para que hagamos entonces la conclusión de ese maravilloso tema al principio yo vi a José muy calmado pero ya prácticamente casi ya me sale de la silla pero bueno porque parece que ese tema le apasiona y lo vive en carne propia bueno yo pienso que que sigo diciendo que Santander es el departamento más completo que tiene Colombia y nuestra región de Soto Norte que la considero nuestra también porque ellos dicen ustedes allá y nosotros acá no nosotros somos todo y es la región más linda para desarrollar y para que ojalá el año entrante que vienen las elecciones escojamos los mejores representantes para que nos ayuden a impulsar este tema tan importante para finalizar bueno cojamosle la invitación a José no se me vaya para México no se me vaya para Estados Unidos no se me vaya para Europa porque a ustedes le gusta viajar muchísimo vamos a meter la caña a José yo conozco Virita yo soy hermoso con todo el equipo de Corrillos me comprometo que nos vamos a llevar a Corrillos para siempre y vamos a estrenar esa ruta ecoturística apreciados amigos muchas gracias por acompañarnos en Corrillos mañana estaremos analizando aquí en este programa con los expertos de cómo le ha ido al alcalde de Bucaramanga y al gobernador de Santander en el tema de la favorabilidad y la desfavorabilidad de su de su mandato de su gobierno así que estaremos haciendo ese análisis mañana aquí en Corrillos señoras y señores muchas gracias feliz noche chao chao y 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 CC por Antarctica Films Argentina